Mayo del dos mil catorce, marcó la fecha donde un gran evento estremeció todo Oaxaca Y porque una vez no fue suficiente, a pesar de todas las dudas y controversias Regresa, regresa, regresa porque tú lo mereces Promotora de eventos y espectáculos La Reina del Sur Te presenta El Regreso a Oaxaca El Regreso a Oaxaca de El Rey del Corrido El Rey del Corrido Hoy más fuerte Gerardo Ortiz Aquí me siento yo a gusto Me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo mi familia Por el portesuelo, yo soy Manelito Gerardo Ortiz Ciencia anima, dijo mi compadre Cuando me empiezo no hay como pararle La barata, las pláticas largas Gente muy fina, buenas amistades Y viene acompañado de un comando musical impactante Que hará retumbar la unidad deportiva Venustiano Carranza En su flanco derecho, se escuchará la ley del revolver cannabis Revolver cannabis Cinco, seis de la mañana, noche, madrugada, no recuerdo hora Con armas sofisticadas y lanzagranadas, las drogas se escoltan Y por el otro flanco Y por el otro flanco Los titanes de Durango Titanes de Durango Y ando paseando, traigo buenos carros Y ando borracho, tomo buenos tragos Y ando de party, me meto a los tanques Y ando de loño, soy enamorado Y en la retaguardia Los que mandan Los jefes Los jefes Así me gustan Los puntas pa' comérmelas a besos Que en la cama terminará hasta los buenos Por fin en Oaxaca Por fin en Oaxaca Unidad deportiva Venustiano Carranza Dieciséis de mayo Dieciséis de mayo Señor, yo soy Dama Azul Soy hijo del licenciado Ni acá ni mi gente Siempre he tenido el respaldo Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Revolver Cannabis Titanes de Durango Los jefes Banda la seductora Banda la lujuriosa Los reyes del pacífico norteño banda Comando alterado Y la nueva sangre Preventa Farmacias oaxaqueñas de más ahorro Oficinas de la reina del sur Oficinas de la poderosa MRCI Milo Tosti Esquites El patrón Banda Oaxaca Dieciséis de mayo Gerardo Ortiz Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Le gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón